Los integrantes de la agrupación de rock Botellita de Jerez declararon que Me Too no es culpable de la muerte de Armando Vega Gil y llamaron a sus seguidores a no caer en polarización ni en provocaciones. A través de un comunicado que dieron a conocer este domingo 7 de abril en su cuenta de Twitter, Francisco Barrios el Mastuerzo, Santiago Ojeda y Rafael Señor González mostraron respeto a la decisión que tomó su amigo y compañero Armando de quitarse la vida y aclararon que ni la causa feminista ni el movimiento Me Too son culpables del suicidio. Reitararon su postura en contra de la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus expresiones y mostraron su compromiso de participar en los esfuerzos para favorecer la equidad de género. Asimismo, exhortaron a buscar puntos de encuentro y respetar las diferencias que existen entre los seres humanos y puntualizaron que están en desacuerdo con los discursos de odio y a favor de un ambiente de respeto y solidaridad. Alentaron a una seria reflexión en torno al suicidio y sobre la utilización de los instrumentos mediáticos, plataformas y redes sociales como foros de denuncia de agresores. Recordaron a Armando como un ser con gran calidad humana que sembró cariño en el corazón de muchas personas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.